Hola, ¿qué tal? Hola, mi nombre es Fátima González, yo estudié Ingeniería Electrónica en Instrumentación y un máster también en Ingeniería Electrónica. Lo que me motivó a estudiar esta carrera fue el campo de aplicación que tiene la electrónica dentro de la industria. Hablo específicamente de la industria petrolera, que es donde yo me he venido desarrollando. Llevo aproximadamente 10 años trabajando en esta área y mis tres primeros años como desarrollo ya profesional fueron en una plataforma petrolera. Yo lo que hacía era la integración de los sistemas supervisorios de medición y posteriormente ya me especialicé en sistemas de medición y control. Ahora bien, les platico un poquito de lo que se hace en una plataforma petrolera o cómo es el trabajo allá. En las plataformas estamos aislados con jornadas laborales de 14 por 14. 14 días trabajamos y 14 días descansamos. Los 14 días a bordo son prácticamente lunes todos. Estamos sin celulares, están prohibidos, el acceso a internet es muy restringido y pues desde luego que tenemos que realizar ciertas actividades un tanto rudas que a veces no están consideradas para las mujeres, pero las ingenieras que trabajamos a bordo desarrollamos y damos solución también a los problemas que se presentan en nuestras áreas. Yo lo que hacía era básicamente viajar a plataformas satélites, que es donde se hace la extracción del petróleo y que son consideradas de riesgo. Yo viajábamos en helicóptero todos los días muy temprano allá para revisar que los sistemas de medición estuvieran trabajando correctamente y para la obtención de datos que eran muy importantes dentro de la cuantificación del producto. Ahora bien, actualmente yo me encuentro trabajando para la industria privada, ya no estoy en plataforma y estoy en lo que es la coordinación de proyectos que en conjunto con los proveedores internacionales pues damos o integramos soluciones a nuestros clientes dentro de esta industria. Yo he tenido la oportunidad junto con mi empresa de ser líder de proyecto y de poder transmitir el poco o mucho conocimiento que he tenido a lo largo de estos años a las nuevas generaciones. Todos los recién egresados que llegan conmigo les hemos podido transmitir un poquito de lo que hacemos y del trabajo en planta. Lo que más me apasiona a mí de este trabajo que yo hago es realmente el ver cómo los equipos y las tecnologías evolucionan y cómo nosotros como personas también evolucionamos junto con los equipos. Específicamente puedo hablar de los protocolos de comunicación, cómo se han venido desarrollando y yo he visto a lo largo de estos 10 años grandes cambios. Lo que me gustaría a futuro es poder seguir colaborando dentro de la industria petrolera, desde luego porque es lo que me ha gustado hasta ahora y me ha apasionado dentro de mi profesión. Y sobre todo, tener la oportunidad de poder seguir transmitiendo mis conocimientos a las nuevas generaciones. Mi mensaje para las mujeres que desean estudiar una ingeniería es que de verdad les digo con el corazón que es una carrera la que elijan cualquier ingeniería llena de retos, pero también llena de satisfacciones y que estoy segura que muchos de ustedes lo pueden lograr. Gracias. 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 Gracias.